10 y 30 de la noche inicia un nuevo turno para la cuadrilla de mantenimiento de señalización de vías de la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima. Hoy nos encontramos en la zona de Mirones Alto, en el Cercado de Lima. Mi nombre es John Cabrera y trabajo desde hace seis meses pintando la señalización horizontal en distintas calles de la ciudad. El frío y la noche no es impedimento para cumplir con mi labor. Soy padre de cuatro hijos y sé que con mi trabajo no solo procuro el bienestar de mis hijos, sino que también contribuyo a brindar mayor seguridad a los usuarios de las vías. Mi nombre es Ángel Espinosa. Mientras todos duermen yo realizo el mantenimiento de la señalización vial. Aquí trabajamos 16 personas durante ocho horas, una labor que implica resistencia y mucha precisión. Cuando termino mi turno regreso a mi casa a descansar, no sin antes comprar el pan para el desayuno de mi familia. No existe mejor recompensa que el sentir el cariño de mi hija de dos años. Ella es la razón por la que salgo todas las noches a trabajar. Soy Pablo Príncipe, junto a mis compañeros trabajamos en el pintado de cruceros peatonales, flechas direccionales, leyendas, entre otros elementos informativos y de seguridad para los conductores y peatones. El ser padre me cambió la vida. Todos los días me esfuerzo para que mi hija de tres años se sienta orgullosa de mí. Cuando llego a mi casa a las siete de la mañana y veo su rostro, es cuando me lleno de fuerzas para continuar más tarde con mi labor asignada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!